La Dirección de Investigación y Postgrado de la Universidad Vico Núcleo Vilui, este 27 de septiembre, se realizará la décima tercera Jornada Universitaria de Desarrollo Científico con la lema La Investigación, Inversión para la Educación y el Desarrollo Social. El día viernes 27 estaremos celebrando nuevamente la treceava Jornada Universitaria de Desarrollo Científico en la cual participan los estudiantes de Vico, Vico Siú, con diferentes trabajos de investigación. En esta ocasión van a participar también docentes de la Vico que participaron en la maestría de Ciencias Económicas que es Gerencia Estratégica. La Universidad Vico Siú, durante 18 años, viene apoyando a la sociedad costeña en la preparación de profesionales. Actualmente tiene presencia en los municipios de Bonanza y Guaspán, creciendo institucionalmente. Este esfuerzo ha permitido llevar el pan del saber a jóvenes y adultos del sector urbano y rural. El lema de esta ocasión es la investigación, inversión para la sociedad y el desarrollo de la educación. Este lema es muy importante porque ya aproximadamente 7 años la Vico ha venido proporcionando financiamiento a los estudiantes y a los docentes para que desarrollen investigaciones. Y por eso le hemos puesto ese lema de que ha sido una inversión para la Vico desarrollar estas investigaciones. Según la Máster Helen Maradiaga, directora de investigación y posgrado, en esta jornada se destaca en presentar mejores resultados de investigación. Se clasificó la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, coordinado bajo la administración del licenciado Oscar Chacón, actual vicedecano de esta facultad. En Ciencias Económicas tenemos 10 temas muy importantes que son investigaciones innovadoras. Cuando hablamos de investigaciones innovadoras, son investigaciones que los estudiantes desarrollan y que como resultado nos dan un producto. Así tenemos, por ejemplo, la crema que sacan del Miskitubatana, que es muy famosa aquí, ¿verdad? Tenemos también algunos productos hechos a base de chile y tenemos otros productos, ¿verdad? Que son derivados de algunos productos primarios, ¿verdad? Entonces, estas investigaciones también son muy interesantes. Entonces, invito a toda la población a participar. El acto inaugural va a ser a la una de la tarde. Entonces, espero, pues, que otra vez, una vez más, ¿verdad? La VICU le dé esta satisfacción a la sociedad de ver qué es lo que están realizando los estudiantes y docentes en el área de investigación. En esta jornada, protagoniza a los docentes y estudiantes como una respuesta a las necesidades de la sociedad costeña, contribuyendo al desarrollo sostenible de la región. Recuerda que en la Jornada Universitaria de Desarrollo Científico es un evento en donde comparten estudiantes y docentes conocimientos científicos que son necesarios para la transformación de las estructuras productivas y el aprovechamiento racional de los recursos naturales, teniendo presente la cultura, la educación, las demandas sociales y, de forma paralela, la diversidad étnica de la Costa Caribe.